La forma se repite, se repite, se repite, ¿qué es la forma? Aquí hay otro elemento. Está la forma, pero miren ustedes estas. Las diagonales son rotillos del infrónimo. Nuevamente lo tenemos aquí, las diagonales, rotillos del infrónimo. ¿Qué le da? La pelota. Miren ustedes las escaleras que son las almenas inductivas que estábamos viendo hace rato. Estos personajes que salen justamente de este centro y de este punto emergen. En este caso son la pelota del cuerpo. ¿Quieres dar, por favor? Ya. Este... Ven cómo, desde el punto de vista como gráfico, los elementos son repetitivos. Los elementos nos llevan unos a otros y nos confirman los mismos principios que nos estamos hablando. No es nada más la representación de este... sacrificio. Realmente la iconografía... Estos son lo que plantean las pruebas, dudas. Es decir, aquí no se está intentando nada. Simplemente se está inundando los elementos y se está apuntando todos los elementos que están hablando de lo mismo y del mismo tema. Y encontramos la misma representación una y otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso no quería yo repetir las teorías que se dicen sobre todo. No, porque si se dice que la teoría habla de que es el lugar de sacrificios, que es un juego astronómico en donde es el movimiento del sol a través del lago para cruzar, es también lo mismo. Puede ser. Puede ser. De hecho, tampoco se pueden cerrarse a ese tipo de propuestas. Sin embargo, hay otros elementos que también son importantes para ver. Y cuando una persona se corta la cabeza a sí misma y sigue caminando y su cabeza está hablando, nos estamos hablando en un sacrificio de... estamos hablando en un mental. Porque lo que hemos estado hablando aquí... Y esos personajes que surgen y renacen de ese juego de pelota que nos están teniendo. No están muriendo ahí, están renaciéndole, están saliendo de... Y eso es lo contrario de lo que están comentando. Y eso es lo contrario. Me llama la atención. Yo creo que voy a preguntar cómo existen las dos partes versus, ¿no? Este... Que no sé... Me interpreta como una forma de... De mucho en lo que hace el ratón se explicaba de que salga a la fiscal época, o no la... Esa combinación de... De versus, pues, de los etipos, ya sea o de los contrarios. Pero, por otro lado, algo muy importante que estoy diciendo, es que esta lucha fiscal época que en San Juan se puede... Se puede ir básicamente para el espacio del informe, o se puede ir básicamente para el espacio del tonal, básicamente, ¿no? O sea, cómo la someten a esa... A esa dicotomía y a esa contradicción de la cabeza humana, o a esa forma de percepción, tanto en el tonal, como en la mente humana. Gente que... Recuerda una clase pasada que decía Juan. Sobre la cabeza. La cabeza, la cabeza son de sentidos. De percepción. Quítate eso. ¿Qué pasa cuando te quitas la cabeza? Te quitas la posición. ¿Qué tal el vínculo o el material? El vínculo o el material. Entonces, por eso, estos personajes siguen... La cabeza también es psicomosto. Y al mismo tiempo, la cueva, el nombre de la cueva donde va. Y es un psicomosto también con la matriz. Y... Bueno, si todavía estoy... La siete... Y luego, es por la cabeza con la que se juega. Y este es un cuerpo. Está claro. De la vida, de la vida y la muerte. Entonces, las cabezas no están sentándose aquí. Ya puede ser el periculoso del alto. Y por otro lado, quizá un psicomosto, o el astral, o un psicomosto, se desarrolla la situación del astral, como una forma del agua que es generadora de vida, que ruede nuevamente al general de esta vida. A lo mejor, eso es el significado ya del astral. Y ahí se meten. Por ejemplo, cuando los chicos juegan a la pelota, uno pierde la cabeza, la sustituye, se convierte en una cabeza verdadera. ¿Qué hacen después? Te echan a una huera, después sus huesos, sus cenizas son arrojadas a un lago, a un río, y resucita como hombres-peces. Como humanos-peces. ¿Ves? Y después hemos dicho, soy la luna. La alegoría es bastante clara. De mi manera, pero solo es el mismo elemento. es que la metáfora es muy muy clara no creen unstein en el método y es con la cabeza ni siquiera filosófica ya hablo filosofía también entre los sí luego entonces el cuchillo en la cabeza eso significa totalmente diferente a lo que más han estado pensando ¿Cómo ese punto de encarque o esa forma filosa implica el puente entre las distintas zonas de la SIE que implica los disponibles de la SIE para continuar la SIE independientemente de la clasificación entre el consciente y el subconsciente también está en el subconsciente está trabajando y está alimentando su propia persona ¿Puedo ser completo? Tiene una descripción psicológica básica psicológica de todo este mix y tiene una que va más allá de los psicólogos ya no como elementos del acto de procesar la información sino como la magia misma de poder ponerse en contacto con la información la realidad la realidad de la información finalmente así se ve producto de la intención esa es la realidad siempre información pero el tema de que vivimos en un juego de pelota hay unos aros literales configurados incluso cuando no había aros estaban presentes de alguna manera hay una pelota ¿ves? que es la cabeza y que haya algo que hacer con eso está claro y me pasa una propuesta de acción ¿el uso eficiente de los recursos perceptuales? no es un juego cualquiera es un juego muy específico muy centrado ¿de qué otra manera puedo representar el concepto de centro o de centralidad? es un aros un juego que te obliga a pasar por ese aros pero de hecho el corte de cabeza se está representando la supresión quizá de las percepciones inmediatas como se va a visto el rato el rato el rato mientras que a lo mejor el cuerpo ya decapitado y demás reta a otro tipo de percepciones que ya no son propiamente las percepciones el mito el mito lo dice así quienes le cortaron la cabeza fueron los nueve señores del inframundo ese nueve que aparece al lado de la pelota ¿te acuerdas? fueron los que le cortaron la cabeza y ya no puedo percibirlo entonces hubo que inventarse una cabeza hubo que crearse una cabeza por otro lado ves que esa misma cabeza que le falta al jugador y que se transforma en un árbol pero como Vicente estaba señalando que aquí es la bola de copal de la que nace un árbol ¿ves? es decir es la cabeza de fundación la cabeza del eje cósmico la cabeza del árbol que conecta el tamaño son símbolos podemos decirlo en un lenguaje más científico pero es que el lenguaje científico es demasiado limitado la ciencia todavía no estudia la percepción como he dicho es decir la estudia únicamente las de sus fenómenos ¿no es eso? si, es el problema de los fintes años en el lenguaje en el lenguaje no va a parecer no va a parar ¿no es eso? ¿sí? 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 bueno pues eso es lo que me gusta voy a mucho más aplausos aplausos